Ok, medidas de posición. Tenemos media aritmética y moda. La media aritmética es sumar todos los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Digamos que yo tengo 4, 6, 8, 4, 2 y 6. Entonces, voy a sumar los datos, serían 4 más 6, 10, más 8, 18, más 4, más 2, más 6, eso da 30. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 datos. Entonces, la media aritmética es sumar todos los datos, que sería 30, dividido entre 6, eso me da 5. Ok, la moda. La moda es quien se repite más veces. En este caso, hay una moda de 4 y una moda de 6. Existen dos modas. ¿Verdad? Ok, el máximo es este, el mínimo es este. El mínimo es el dato más pequeño y el máximo es el dato más grande. Y el recorrido es dato mayor menos dato menor. Ok, aquí tengo un error, chicos, porque el dato menor sería 2, no puede ser 4, sería 2. Entonces, este es el máximo y este es el mínimo. Entonces, sería 6 menos 2 da 4. La moda es la que se repite más veces. El máximo es el dato más grande y el mínimo es el dato más pequeño.